Y así señores quedó el plato, ve como pueden ver Me encantaría, me fascinaría Se ve un camarón calientito Y luego vamos a probar este camarón Se ve exquisito Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de tu príncipe consentido Señores, el día de hoy no me voy a aventuras señores, no, para nada señores El día de hoy me voy de arte culinar, el día de hoy voy a cocinar señores Un rico arroz con camarón señores Así que ya les voy a mostrar cuáles son los ingredientes, pues no Y bueno, antes de empezar este video yo quiero recalcar Ojo, porque la otra vez que hice un show de la fama y me dijeron que no era así, que era así Verán, no soy chef profesional, ya Eso se los hackearon, simplemente yo les voy a enseñar como yo cocino mis troquitos que yo sé Pero no soy profesional, no soy chef Porque por ahí me parece algo absurdo que me pongan No es que no lleva esto, que no lleva lo otro, oigan no soy chef, simplemente soy un cocinero La verdad, las cosas como son Nada más que cualquier cocinero que es de su casa, nada más señores Así que ya saben, cuidado con esas críticas ahí Pero bueno mis señores, así que ya estamos listos para este nuevo nuevo video Pero miren, antes de empezar, miren, lo que vamos a necesitar para esta receta Este arroz con camarón fácil y práctico para que lo prepares en tu casa Y les voy a enseñar los truquitos que yo sé Pues no, aquí como pueden ver vamos a necesitar este achote Aceite, vamos a necesitar aliño completo Bueno, en este caso yo utilizo el Maggi o puede ser un Maggi o un ranchero como puede ser No sé cuál es Charlie Vamos a necesitar una cebolla en rodajas Aquí como pueden ver este es pimiento verde, puede ser pimiento rojo como ustedes quieran Acá como pueden ver está el camarón, el arroz Unos huevos batidos como pueden ver Esto de aquí es de jengibre, sal y azúcar Ya vamos a sepultar, para aquí será la sal y el azúcar Aquí en este arroz con camarón como que medio extraño Pero bueno, es así como yo lo preparo, como yo, como yo Así que cuidado con esos comentarios Pero bueno, así que sin más preángulo Empecemos, señores Mira, lo primero que vamos a hacer es a coger estos huevos Lo que vamos a hacer es a batirlos, a ponerles un poco de sal Como pueden ver aquí, le ponemos un poco de sal al huevo ¿Qué hacemos? Le batimos Batimos los huevos como pueden ver ahí Es como hacer una tortilla ya prácticamente ya Bueno, esto ya está, esto es rapidito ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el aceite Y aquí mismo vamos a hacer el arroz con camarón Exactamente Ya, exactamente Y ahí como pueden ver Ya viene, vamos a poner a lo que es a preír la tortilla Ahí como pueden ver Y ahí esperemos que esté la tortilla Y luego, ya una vez que esté la tortilla, la sacamos Vamos a darle la vuelta Bueno, prácticamente ya está Todos se preguntarán Oye, ¿y este loco? ¿Ahora qué le va a poner huevo al arroz con camarón? Es como que raro este más Yo soy medio loco la plena Pero bueno, este como que le da un toque exquisito La verdad, para mí en lo personal le da como que un toque así A chupárselo de Voy a ponerlo aquí en un plato aparte Eso, ahí ya está la tortilla Exactamente Ya Lo que vamos a ponerle ahora sí es un poco de achote Y ahorita sí vamos a pensar con la receta así Vamos a ponerle achote Bueno, aquí en la cantidad voy a hacer como para unas tres personas Porque es dependiendo Tú pones la cantidad para el dependiendo Si es 10, 20, 30 personas Ya, bueno, ya pusimos el achote, ¿no? Lo que vamos a proceder a poner aquí el Lo que es la cebolla En rodajas Aquí como pueden ver Este es mi sartén favorito para todos los que no saben ¿Por qué no cocinas en la cocina? Porque me encanta aquí, no sé Aquí este sartén para mí es especial, la verdad La cocina está allá, pero bueno, en este caso me gusta hacerlo aquí Vamos a poner ahora los pimientos Exactamente Le ponemos un poco de aceite Ahí refreímos un poquito lo que es la cebolla con la pimiento Ahora ya vamos a poner lo que es el jengibre Ahí como pueden ver, este es jengibre bien picado Ahí como pueden ver, acércale bien a la agua Exactamente ahí para que vean bien de cerca Y ya Y de ahí Le vamos a poner el maíz Como sea el maíz O ranchero como ustedes quieran En este caso le vamos a poner el maíz Y ya De ahí esperamos que se fríe, que se fría Le vamos a poner un poquito Aquí como pueden ver Aquí como pueden ver De 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 alineo Exactamente Bueno de ahí ya esperamos que se comience a freír, a freír, a freír bien Mientras se comenzó a freír, ya está bien frito Vamos a poner lo que es los camarones Como pueden ver Ahí camarón Ahí están los camarones Ya saben que dependiendo las porciones que ustedes quieran Pueden aumentar Eso ya se pone dependiendo la cantidad de personas Ahí ya están los camarones Vamos a seguir moviéndolos Bueno los camarones prácticamente eso es tan rápido Ahí como pueden ver Vamos a ponerle un poquito de sal Porque no le echamos Aunque el maíz O el ranchero ya dan ese saborcito Exactamente sal Ahí está Bueno la sal es a su gusto Pues no Y people Ahora sí ya están los camarones Ahora sí ya vamos a proceder a poner el arroz Miren Como pueden ver Vamos a ver la cantidad de arroz que vamos a necesitar A ver A ver camarón Vamos a poner ya el arroz Exactamente Yo creo que ahí está Ahí está perfecto No sé si entrará todo Miren que ahí ya Bueno si se entra todo Bueno Ahora sí Vamos a proceder a moverlo A mezclarlo Ahora vamos a ponerle el huevo que freímos primerito Aquí como pueden ver Se lo vamos a poner aquí ya Y le procedemos a hacerlo así Para que se haga como pedacitos del huevo No sé pero a mí en lo personal me gusta así sal Bueno mi gente ahora lo que vamos a echarle es sal Porque en lo personal para mí le falta sal Echamos sal ¿Qué hacemos? Revolvemos 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 Y ahora señores Ahora viene la parte más importante Le vamos a poner azúcar ¿Por qué le pones tema azúcar? No sé porque el azúcar le da como que Pero es una pizca de azúcar Ve Así En todo el arroz Ya Ahí está Eso le va a dar un toque Así Lichísimo Al arroz con camarón Y como pudieron ver Ahí ya está el arroz con camarón Bueno señores Ya como pudieron ver Ya eso es todo así fácil y rápido A mi modo Por si acaso Vuelvo repito No soy un chef profesional Pero ahí está pues Como yo preparo Pues no Hay tantas maneras de preparar Que les haya interesado sus secretitos Pero bueno Este es mi secreto Bueno Ahora sí vamos a probar a servir Y ya les mostraré como queda el plato Así que Vamos a ponerle Miren como quedó Está Super gemeloso Vamos a ponerle Ahí se ven los pedazos de huevo Entonces lo personal Para mí Esto le da como que un toque así Como que especial Ahí están los camarones Bueno este para mí Yo me pongo los camarones que yo quiera Cercamente Seguimos poniendo más camarón Aquí hay más camarón Bueno y así señores Quiero el plato Ve como pueden ver Belleza Que rico Se arroja un camarón calientito Y yo Mientras que señores A ver Vamos a probarlo A darle el visto bueno Ya Miren bueno Vamos a probar este camarón Se ve exquisito A ver No 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 Señores La verdad es que me quemé un poco Pero oiga Está buenísimo Así que Les aconsejo señores Hacer este rico Arroz con camarón Fácil y sencillo Como pueden ver ahí Fácil y sencillo Para mí es fácil y sencillo Así que ya saben Esta nueva receta Si quieren por ahí otra receta Se las prepararé Voy a hacer tal vez un pollo de Coca-Cola No sé bueno Ya se me ocurrirá cualquier locura Pues no Y bueno señores Ya sabes Antes de terminar este video Tienes que Darle like Comenta Comparte Y sobre todo Suscribirte Para que seas parte De esta gran realeza Señores nos veremos En el próximo video Bye No se olvide Dejar dos saluditos Para que el próximo video Les llegue su saludito Así que pidas Oye oye A ti te digo Suscríbete Shhh